...la asamblea de mayores contribuyentes, donde quedarán definidos temas relacionados con el presupuesto municipal para el año 2013. Bien, vamos a comenzar una noticia positiva, en este caso que tiene que ver con algo que aconteció el último viernes por la tarde, la entrega de una nueva colaboración, una nueva ayuda económica para la granja Arcoiris, en esta oportunidad de parte del Frente Mercedino para la Vitoria. Allí estuvieron las cámaras de Cablevisión Mercedes. Tírate a la pileta y disfruta el verano en Casa Domingo de Grutola. Todos los modelos, todos los tamaños, clásicas estándar, circulares, inflables, todo con el mejor precio y la mejor garantía que solo Casa Domingo de Grutola te puede dar. Este verano, lleva la diversión a tu casa con piletas Sol de Verano. Y también para tu parque o jardín, toda la línea de máquinas Mocar. Cortadoras de césped Línea Premium, cortadoras de césped Línea Tradicional, cortadoras de césped Napteras, bordeadoras eléctricas, todo para que tu parque o tu jardín luzcan como vos querés. Acercate a Casa Domingo de Grutola y consultá por estos productos. Casa Domingo de Grutola, en calle 2 Esquina 19, la esquina que te conviene. Felicidades. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Salen al mes siempre que necesitan. Bueno, con Guado hemos hecho esta gestión, sabiendo del trabajo tan importante que hacen ustedes hace tantos años. Sabemos que tienen un año muy productivo, las felicitamos, ganaron el premio con Piquín, con Noelia. Así que bueno, esperemos que termine muy bien el año, que el 2013 va a ser un año mucho mejor para todos. Y bueno, lo que me decía Edu siempre, la primera vez que vino, es que realmente le llamó la atención con el amor que trabajan. Y bueno, nosotros no solamente gestionamos, sino también que con la gente que integra el Frente, tratamos de acompañarlos en la medida de nuestras posibilidades, trabajando junto a ustedes. Y nos han acompañado. Sí, la verdad que sí. Sí, la verdad que sí. No se puede decir nada, al contrario. Gracias, Ana. No, te lo merecés, querida. Chicas, ¿tienen...? No, bueno, estoy... No, yo estoy feliz de poder trabajar con ustedes, las conocí y la verdad que estoy encantada de la vida. Hoy siempre para lo que quieran y felicidades por lo dentro de Piquín. Así que, bueno, gracias. Y ahora seguimos por más. Gracias. 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 Ya, a medida que vamos a ir haciendo la edificación, ya les vamos a ir informando, les vamos a indicar para que vean cómo vamos avanzando. Bueno, es importante que también ustedes vean que ustedes ayudan y adónde fue el dinero. Claro, por supuesto. Eso es lo importante. Eso es importante porque para todos, ¿viste? Sí, sí, seguro. Por ahí dicen, ¿y qué hicieron con esa plata? Bueno, vamos a mostrar el avance que vamos haciendo. Por supuesto. No, 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 no. Nosotros sabemos por tanta lucha, ¿viste? Así que somos muy agradecidas, muy agradecidas. Nosotros también somos agradecidos por lo que hacen por la comunidad de Mercedes, sabemos de la vulnerabilidad de ustedes, el trabajo de tanto tiempo, Bueno, este es un pequeño y un humilde aporte y afortunadamente vamos a seguir acompañándolo y trabajar juntos por el objetivo que tenemos. Claro, es un objetivo muy importante y muy bueno, sí.